Ha llegado el día, está prohibido, sigue viendo el video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Maniluri. Espero que se encuentren muy bien, ya que algunos no estarán bien con esta información que les traigo. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer video de este año. Ya estamos en el 2023, es mi primer video que voy a hacer. Y hablaré sobre los cigarros. Tal vez ya lo sepas, o tal vez no, pero ya estará prohibido los que fuman en lugares públicos, espacios públicos, es mejor, espacios públicos o en restaurantes también está prohibido. Esta información ya les había traído hace unos meses en mi video. Si vienes tú, uno de los que ya vieron esta información, de unos carteles que estaban en Zócalo. Entonces grabé las cartones, en cada esquina estaban las cartones, sobre esto, que está prohibido ya fumar en espacios así, donde pase mucha gente. O sea, en la vía pública, debemos tener mucho cuidado los que fuman, ¿por qué? Porque va a haber una multa a los que no cumplan con esta nueva ley, que será volvido a fumar en estos espacios. Ya no va a haber espacios para fumadores, ya no va a haber nada, así que debemos tener cuidado ustedes, los que fuman. Para los que no fuman, pues debemos estar contentos, porque es muy molesto la gente que luego está ahí, está fumando, y tú hoy no puede ser eso. Más a mí por respirarlo, que a ti por fumarlo. Pero pues a muchos no les importa, o no saben de eso. Bueno, yo que yo hago ejercicio, pues sí, la verdad me afecta demasiado el humo del cigarro. Apenas pasas, pasas por alguien que está fumando y ya te empiezas a doler el pulmón, no te ha pasado a ti. Bueno, si eres de uno de ellos, pues seguro estás contento por esa nueva ley. Para los fumadores, me he salido a preguntar sobre, bueno, me he salido a preguntar a las calles a algunas personas que fuman. Dicen que están de acuerdo, porque pues sí, es un vicio de ellos. Saben que están mal, pero pues es un vicio, no lo pueden dejar según ellos. ¿Tú crees que a lo mejor es muy difícil dejarlo, no? Nunca he fumado, bueno, sí he fumado, pero solamente hay aquellas personas que iban a la escuela y lo compraras para sentirte el mayor. Pero es una gran estupidez, si eres una adolescente y ves este video, no lo hagas solamente para sentirte más grande con el cigarro. Es una idea muy estúpida. Yo, yo lo hice, que pase por eso. ¿Tú pasas por eso? Muy bien, que me hayas pasado por eso. Bueno, ahora les traeré sobre, la verdad es sobre la cajetilla de cigarro. Todos sabemos qué marca es esta, ¿verdad? Ahorita no se ve muy bien la marca, no se alcanza a ver. ¿Se ve? Bueno, dice mi esposa que se ve. Ah, sí, no se alcanza a ver, yo no me alcanza a ver bien. Bueno, déjenme decirles que no trae nada. Iba a grabar este video y que iba a caminar por la calle y me lo encontré tirado. Así que pues les traigo sobre esto. Yo no fumo. Y también, quiero mostrar otra marca, cada vez sea China o... Quien sabe que esa marca sea, pero vean. A pesar de que estos anuncios, estos cajetillas avisan fumar es riesgo de tuberculosis. Es muy malo. Te lo dicen, te lo dicen, pero pues no, no, la gente no entiende. Los chicos, los jóvenes no entienden qué tal. Sigan, quieren sentirse grandes y fuman. Fuman estos paquetes, compran para fumar. Es muy mala idea, es muy malo esto. No hay que ir hasta a trozo, dice, advertencia, no fumes. Pero pues la gente, pues cada quien hace lo que quiere. Solo les traigo esta información para que sepan que ya está prohibido fumar en la vía pública. Así que si tú eres de esas personas que fuman, ten mucho cuidado. Ya tengan cuidado para los establecimientos que exhiban esta mercancía. Ya que la multa será de 200 hasta 250 mil pesos para los establecimientos que exhiban esto. Tal vez sí lo pueden vender, pero pues como si fuera algo prohibido, bajo la manga se dice. Tengan cuidado. Para los que fuman, pues fuman en un lugar donde no molesten a la gente. Así, pues no va a haber problemas para ustedes. Pero para otros, yo estoy contento porque ya que no va a haber mucho, voy a ir al centro feliz porque no voy a estar oliendo todas esas cosas. Pero hay otra pregunta. ¿Crees que la gente haga caso? Si otra, bueno, anteriormente la marihuana, no sé si lo puedo pronunciar. Bueno, la hierba verde ya saben de qué estoy hablando. Estaba prohibido. Algunas personas pues fumaban afuera de su casa, venían al parque, iban a las canchas. Ok, después se fumaban. Hasta en el centro fumaban. Y pues les valía. ¿Será lo mismo para el cigarro? ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios qué opinan, ¿vale? Otra, vamos a preguntar a algunas personas qué piensan sobre esto. Vayamos. De alguna forma como, oye, que sea como equitativa, ¿sabes? O sea, respetando las dos partes, ¿no? Tanto las personas que fuman como las que... ¿Tú qué opinas sobre lo que está pasando? Ay, yo creo que está bien. La verdad es que yo detesto a la gente que fuman porque... Tanto el dolor que traen en la ropa, como los deseos que tiran, no tienen una educación. Tampoco hay una conciencia de donde se tiran las cosas. Entonces yo digo que está perfecto. Tal vez no un arresto, tal vez una multa así. Y eso está bien. Bueno. ¿Sabías de lo que están diciendo, bueno, lo que puso la jefa de gobierno de que ya no se va a poder fumar en la área de Chocano? No, no lo sabía. No lo sabía. Bueno. Se dice que se va a... Bueno, ahorita están, si te ven fumando, la policía te va a llamar la atención de que no puedes fumar ahí. Más adelante, de que te puedan arrastrar o comprar una multa. ¿Qué opinas sobre esto? Se me hace un poco ilógico ya que es espacio público y espacio abierto. Ok, si estoy de acuerdo, es como un símbolo de la Ciudad de México. Pero de todas formas, no es un lugar cerrado. No es que estés afectando a alguien o a tu alrededor si estás fumando, ¿sabes? Y pues sí, es un poco ilógico que te multen por hacer algo que tú misma estás decidiendo hacer. O sea, ¿cómo lo explico? Es ilógico que te estén multando por fumar nada. Entonces, ¿sobre eso estás en contra? Pues sí. Bueno, que sé, bueno, estoy en contra de que pongan eso, de que no se puede fumar. Bueno amigos, como pueden ver, son las opiniones de algunas personas. ¿Tú qué opinas? Deja en los comentarios qué opinas sobre esto que está pasando. Yo, como les dije, pues sí, estoy a favor de que, pues, que las personas ya no tengan donde fumar. O no estén fumando donde quieran. Donde pasa mucha gente, mucha circulación de gente que estén fumando ahí, pues han daño a todos los de ahí. Así que está bien por esto. Tú, deja tu comentario saber qué opinas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.